1 a 0 se falló va 1 a 1 los penales aquí 2 a 1 1 a 2, perdón 1 a 2 no, pero digamos, pegó en atrás está bien, todos sí, quedó 2 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 Vamos a ver si se pone cinco.